vamos a pelar a la vaca señores wow esa si esta dura wey la pinche grasa tremenda Wilma estamos dandole cuello hoy ay 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 esta dura la grasa wey mayime te tengo otro pedazo wey ay qué carne para grandota ya voy a limpiar yo ya me voy Cándido, comer si te vas, Cándido. ¿No viene mañana o mañana? Mañana o mañana. Vengo el jueves. Cuatro veces, ¿Vacan? No, solo un día te toca. Qué deliciosa carne. Margarito. Cuchara, perdón. Gracias. Está quemando chile, güey. Huele a chile quemado. ¿Verdad? No, sí. Está cortada toda la carne. Está muy bien. Tenemos mucha huele más. Cortados aquí. ¿Qué tal mi gente? Aquí tenemos... Vamos a hacer una riway muy grande. Son 40 onzas. Vamos a echarle... Vamos a fracionarle. Sal. ¿Por qué? Está demasiado grande para que... En la sala. En la sala. En la sala. Ya no quedó. Si quedó sazonada la carne. Vamos. Vamos a echarle la parrilla. Que la parrilla ya está lista. Está caliente la parrilla. Doc hecharle la paga. No quedo... La pieza de la carne. Hay un aceite deмуMLS. Empezamos. Esto creo que está como en unos 35 minutos de frío. Vamos a preparar la salsa y vamos a preparar la salsa acompañada de la carne. Aquí está la parilla, está trabajando, está lento. ¿Qué tal mi gente? Aquí vamos con la carne. Veamos qué belleza. Se va cerca. Se va a dar una temperatura buena. Veamos qué belleza brillosa de la misma grasa que tiene. No, eso es un rival de 40 onzas. Vamos a comer con papas fritas hechas en casa, con un poco de vegetales y una salsa de vino rojo con mantequilla. Va a salir buena, buena, buena. Vamos a voltear a ver qué tal está. No, 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 no. Está bien sazonada, tiene una buena sazón. Esa es una receta francesa que está muy para carnes grandes así. De 40 onzas, de 32 onzas, de 16 onzas, de 12 onzas hasta de 8 onzas. La temperatura bien gruesa ya está, un poco más delgada. Miren la grasa se va derritiendo poco tiempo y va a estar más reducida. Vamos. 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 Estamos. Están distribuyendo unos vegetales para ayudar a empujar la grasa o el gas que tenga. Bien, mi gente, vamos a acompañarlo con esto. Que bueno, que vea delicioso. Bueno, mi gente, tenemos aquí listo el río ahí. Tenemos con unos vegetales que están aquí. Ya lo corté. Lo hice en una temperatura media. Ahí está. Esta es la salsa de vino rojo. Esta es como para la carne y la salsa. Miren, vamos a acompañarla con esto. ¿Qué tal? Así. Son papas hechas en casa. Miren el hueso, mi gente. Este es el famoso hueso. Se ve delicioso el hueso. Y para la carne, ya aquí ya tengo la salsa esta. Salsa de vino rojo y para la papa hice una salsa rosada. Y para la carne. Muy bueno. Miren, mi gente. Qué bonito Qué carne para Deliciosa Este es el estilo El cocinero Legendario Una parillada perfecta Para la banda La familia Decimos banda Decimos a nuestra familia Que vivimos en la casa Así como los mexicanos Hablan ¿Cómo qué tal lo anda? ¿Todo bien? Eso es Bien Esa belleza de carne